Ahora desde Amarillo, Texas llega Adrián Silva, la abogada. Yo actualmente trabajo como asistente legal en una oficina de abogados de inmigración. Yo solamente había cantado en Amarillo, en concursos locales. Si conmigo estás, no hay razón de temer. ¿Qué hacías escondida ahí en Amarillo, Texas? No sé. Amarillo, Texas es una ciudad muy pequeña con pocas oportunidades. Y por eso ahora que estoy en cuartos de final, le tengo que echar todas las ganas del mundo para poder hacer mi sueño realidad. Es la cantante cristiana de Amarillo, Texas, Adrián Silva, la abogada. Se puede intentar hacer canciones, el hombre ha hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprenderte a amar, aunque quisiera, no lo pude. ¡Aplausos! Cruzé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. ¡Aplausos! 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 Porque él solo pensaba en ti que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y debo decir adiós. ¡Aplausos! 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 Muy bien, mi querida Adrián, eres bastante creyente, religiosa, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Bien, pues ojalá que ocurra un milagro y que Dios te regale una voz. ¿Se enseñó? ¿Una voz? ¿No viste la voz que tiene? Una voz tiene, Pepe. Bueno, una voz que nos pueda enseñar porque algo pasó que la dejaste en tu casa. Creo que es el tema de la canción y también me quedó un poquito alta y por esa razón también como que tenía miedo de subir un poquito más alto, pero yo sé. Ahora, los peores momentos de Adrián ya los que hicieran los mejores momentos de algunas otras participantes. Es cierto. Gracias. Es que esperamos mucho de ti. Esa es la bronca. Tiene usted todas las razones. Yo creo que eres de las mejores cantantes de esta temporada. Me encanta la seguridad que tienes arriba del escenario desde que entraste. Se nota la seguridad que tienes. Incluso después de lo que te dijo Pepe, no te tiembla el pulso. Estás tranquila. Sí, muy tranquila. Como que sabes que cantas bien y eso me encanta de ti, la verdad. La seguridad que tú tienes está realmente. Muchos días. Muchas gracias. Gracias por vencida. Vamos a esperar la última de la noche, Adriana. Todos andamos con los nervios, pero muchas gracias a todos. Gracias, de verdad que sí. Gracias. Gracias, preciosa. Estamos flaquita esta Adrián tú. Sí, hasta los zapatos se le salen. A mí sí me gustó su voz dulcecita y ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que aparte cantante es abogada, chupitos. Oye, hablando de abogadas, ¿en qué se parece? No, con todo respeto, ¿en qué se parece las abogadas a las exoservidoras? ¿Las abogadas a las exoservidoras? ¿En qué? En que les pagas por adelantado y es una bronca para que se muevan. ¡Gracias!